Hola, bienvenidos a otro delicioso episodio de Mis Recetas Facilitas. Hoy te voy a enseñar a preparar una bebida que no solo es refrescante y nutritiva, sino que también tiene un sabor increíble que hará que todos en casa te pidan la receta. ¿Estás listo para sorprender a todos? Pues agarra tu cuchillo y vamos a comenzar esta aventura culinaria. Te prometo que te vas a divertir tanto preparándola como disfrutándola. Primero, vamos a darle un buen corte a una manzana bien lavada. Córtala por la mitad, quítale el corazón con un cuchillo y luego pícala en pequeños cubitos. Y mientras estás en eso, cuéntame desde dónde nos estás viendo. Me encantaría enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. Hoy quiero mandar un gran abrazo a Laura Tomasa de Argentina y a Daniel Almeida de Perú. ¡Qué alegría saber que disfrutan de nuestras recetas! Seguimos con una remolacha grande, también conocida en algunos lugares como betarraga. Es una verdura con un color tan vibrante que da ganas de pintarla, pero mejor la cortamos en trozos pequeños. Si en tu país la llaman de otra manera, déjamelo saber en los comentarios. Siempre es divertido aprender algo nuevo. A continuación, tomamos tres rodajas de piña. Vamos a cortar primero en tiras y luego en cubitos. Y ahora nos toca la mitad de una papaya. Primero la cortamos en tiras y después en trocitos. ¡Qué divertida es esta fruta! ¿Sabías que en algunos lugares tiene nombres diferentes? Si es así, no dudes en contarme cómo la llaman en tu tierra. No podemos olvidar el plátano seda o banana como lo conocen en muchos lugares. Vamos a pelarlo con cuidado y a cortarlo en rodajas finas. Este plátano va a darle un toque dulce y cremoso a nuestra bebida que te va a encantar. Llegó el momento de la verdad. Vamos a poner todas nuestras frutas cortadas en la licuadora. La remolacha, la piña, la papaya, el plátano y, por supuesto, nuestra manzana. Añadimos 500 mililitros de agua tibia y licuamos todo a máxima velocidad por unos 4 minutos, hasta que se mezclen bien y se forme un jugo espectacular. Ahora, para endulzar esta maravilla natural, agregamos 100 gramos de miel de abeja. Y aquí es donde sucede la magia. Si has llegado hasta aquí, eso significa que esta receta te está gustando tanto como a mí. Déjamelo saber en los comentarios con un ¡Me encanta el jugo natural! Y así podré enviarte un saludo en nuestro próximo video. ¡Y listo! Nuestra deliciosa receta de jugo natural está lista para disfrutar. Es refrescante, llena de sabor y, lo mejor de todo, súper saludable. ¡Anímate a prepararla en casa! Te aseguro que te va a encantar. Cuando lo hagas, califica nuestra receta del 1 al 10. ¡Me encantaría saber qué piensas! Y si es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte a Mis Recetas Facilitas para que no te pierdas ni una sola de nuestras recetas. Gracias de corazón por estar aquí hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones! ¡Adiós!